No me ames porque soy perdido, porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo y tú así serías lo que yo de mí reflejo No me ames para estar muriendo dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar en guerra, quiero alzar el vuelo con tu gran amor por el azul del cielo Sé que decirte, esa es la verdad, si la gente quiere, sabe lastimar Y yo partiremos, ellos no se mueven, pero en este cielo sola no me dejes No me dejes, no me dejes, no me escuches y te digo no me ames No me dejes, me desarmes mi corazón, con eso no me ames No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame Sabes bien que no puedo, que es inundir, que siempre me amaré No me ames, pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mil infiernos No me ames para suplicarte, en tus días grises, quiero que me ames Solo no me ames